¡Oye, sí que rico! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Díselo! ¡Van a partir a todos! Yo no sé lo que te hiciste Te hice una pinta de vueltas Y en el aire me partiste Y ahora sí que te pasaste Mami, tú te la comiste Te hice una pinta de vueltas Y en el aire me partiste ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! Y ahora sí que eres tú Te vas a dar de verdad Tú eres quizá cosa gorda Contra a todos con maldad Lo que tú me hiciste a mí No tiene nada que me trotar Tú eres quizá cosa gorda Contra a todos con maldad ¡Yo! ¡Vamos allá! ¡Tú, tú! ¡Y tú sabes que te lo he visto! ¡Vamos! ¡Barrío fino! ¡Venga a la luz! ¡Va a ir caminando! ¡Ey yo! ¡Venga a la luz! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Uno, dos, tres! Yo sé todo creer tú Que pasa de verdad Tú eres quizá cosa gorda Contra a todos con maldad Lo que tú me hiciste a mí No tiene nada que le explotar Tú eres quizá cosa gorda Contra a todos con maldad Oye ¿Seguro que sí? ¡Sí! 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 Eso me va a hacer así De que tú vengas de cara a mí Yo te voy a demostrar Que te busco un medio Con los pesos al final ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! Que cuando un señor Viene por la puerta ¡Cuándo te ríe a todo el mundo! Que el amor se va por la ventana ¡Cayó! ¡Vamos! Que el camino me haga arriba ¡Y un Dios! Se agrae, sí Que el camino me haga en serio ¡Hoco, poco, poco! ¡Vamos! Que el dinero mere por la puerta ¡Woo! ¡Ya, de, 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 de! Que el amor se va por la ventana ¡Cayó! ¡Vamos! Que el camino me haga arriba ¡Y un Dios! Se agrae, sí Que el camino me haga en serio ¡Hoco, poco, poco! ¡Haca, sí! ¡Y un Dios! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, te ganó! Que cuando el dinero viene por la puerta Que el amor se va por la ventana Que aquí lo que hay arriba hay un Dios Sabiendo que mal no la dice yo Yo parlo como tú Me lo echa cualquiera Para eso te suelte Coge carretera Como que tú haces la misma Repartera Yo parlo como tú Me lo echa cualquiera Ya la rata te suelte Corre bandera Yo parlo como tú Me lo echa cualquiera Ya la rata te suelte Corre bandera Yo parlo como tú Me lo echa cualquiera Dale alto Corre bandera Corre bandera Coge carretera Corre bandera 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 Yo parlo como tú Me lo echa cualquiera Por eso te suelte Corre bandera Corre bandera Corre bandera Corre bandera Por eso se suelte Corre bandera Corre bandera Corre bandera Corre bandera Corre bandera Yo parlo como tú Me lo echa cualquiera Corre Pantera, corre carretera Corre Pantera, todo mundo lo tomó Corre Pantera, corre carretera Corre Pantera, corre carretera Corre Pantera, corre carretera Corre carretera, yo palo como tú No lo echan cualquiera Corre Pantera, corre carretera Como que tú haces la misma Corre Pantera, yo palo como tú No lo echan cualquiera Oye que rico, saludos para la gente de la U Saludos para la gente de la U Que vino a gozar la barra Si, la barra norte, la gente de la U Que vino a vacilar aquí